el mundo se termina el 2020 estamos prácticamente nada que culmine cuál es tu resumen del 2020 ha sido un año pues obviamente como todos sabemos bien extraño este que desafortunadamente pues mucha gente se ha ido nos pusieron una sacudida de lo que nosotros considerábamos que teníamos por sentado este abrió ojos y como para darnos cuenta de que no todo es para siempre y que hay que saber sobre todo hay que saber improvisar y por otro lado me dio como oportunidad de descubrir cosas nuevas no de yo ya tenía un ciclo de vida muy definido que era obviamente ser discos salir a tocar este todo este cotorreo ahorita no estoy tocando sigo siendo música pero no estoy tocando pero me dio la oportunidad de experimentar en otras cosas que nunca había hecho y siempre había tenido ganas de ser como por ejemplo ser radio entonces me lo estoy pensando muy bien descubriéndose lado este me entretengo mucho con el instagram con la gente y básicamente eso y obviamente sigo haciendo música que es lo que más disfruto entrar en mi casa agarrar la guitarra y estar resunciando con la música oye amigo que al principio de esta pandemia parecía que la música iba a mantenerse en silencio lo que nunca verdad pero como son ustedes los artistas buscar en la manera de seguirse expresando no yo si yo siento que dos cosas es una de las cosas más derrotistas y conformistas es sentarte a esperar a que todo va a estar como de la manera que sea más cómoda para ti eso probablemente nunca vuelva a pasar no entonces este era un momento de si sabes que quién sabe si volvemos a la normalidad entonces me trazo entre sus manzanas me pongo a hacer lo que a mí me gusta y descubrir nuevos este maneras de 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 compartir eso de compartir que ha sido lo más difícil es obviamente saber el riesgo que todo el mundo corremos y digo desafortunadamente una persona que yo quiero mucho falleció en esta en esta etapa este eso es lo que realmente ha sido más difícil saber que mis hijos pueden correr riesgo que mis padres pueden correr riesgo que nosotros corremos riesgo es lo más difícil y ya dentro del lado banal lo más difícil es no poder salir a un bar a tomar una cerveza con mi mujer este no poder ir a un restaurante que me gusta mucho salir a cenar no este obviamente lo más difícil es no salir a tocar o sea llevo casi un año encerrado en mi casa así como volviéndome loco no extraña no todos ustedes yo he visto los que han hecho conciertos digitales dicen es que quiero el público claro y al final de cuentas el concierto digital está muy bonito y hicimos un par en este año este técnicamente es muy bonito sin embargo el simple hecho de parte de un escenario que tiene un sistema de sonido de 95 decibeles no se compara con absolutamente nada suerte escenario tocar la guitarra y sentir que el escenario entero retumba es hermoso y tener a la gente que realmente ves que están disfrutando es divertidísimo y también he visto este las transmisiones de bandas que me gustan y lo disfruto mucho sin embargo también digo ay wey me gustaría más tenerlos enfrente y ese mismo sistema de sonido sentir como te ayuda al pecho estar oyendo la música es como muy diferente claro que ha inspirado esta situación de la pandemia sabes si como te digo he descubierto cosas que no sabía que podía hacer por un lado he descubierto cosas que tenía ganas de hacer desde hace mucho tiempo pero nunca me había animado este he aprendido a entretenerme de otras maneras este antes me entretenía mucho con mi trabajo de estar viajando saliendo ahorita estoy entreteniendo en casa este y sí definitivamente creo que es que es el momento adecuado de aprovechar nuestras capacidades creativas oye amigo ya más de dos décadas en la industria donde no has detenido tu creatividad no 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 pues es algo que yo lo hago como por necesidad propia no o sea no 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 es antes de ser mi trabajo antes de ser yo tengo como una necesidad de estar realizando ideas porque si no las hago de repente se me ocurren cosas y si no las hago este me me están fastidiando o sea no puedo pensar en ellas pues entonces tengo que desecharlas de que manera sentarme a compren música sentarme a escribir algo este ya sacando esa idea plasmándola en música plasmándola en papel aunque no se publique ya me puedo quitar esa idea de encima y puedo comenzar con otra no entonces siempre es como una invasión de ideas que me ocurre y tengo que estar haciendo cosas como para ir soltando ideas y relajándome pues si no estoy tronado oye amigo ustedes fueron de los primeros urbanos hasta hay un tema que nunca salió hay un tema que con Pristerina Mosh que hicimos con el general nunca obviamente no nos consideramos urbanos pero este o más bien en ese tiempo urbano era el hip hop y urbano eran otras cosas no este pero íbamos a hacer un tema con el general hubiéramos sido el primer expositor mexicano que hubiera hecho una canción de reggaetón estamos hablando del 99 2000 que iba a salir esta canción no salió pero estuvimos experimentando con ese cotorreo hace mucho desafortunadamente no salió porque somos fans del general y a mi me hubiera encantado tener ahí algo para la posteridad que ya después de años poder revisitar y no lo puedes sacar ahorita sabes que a mí sí me encantaría pero tengo entendido que el general ya no está haciendo música entonces claro sí ya está retirado todo el armado hace era buenísimo era buenísimo este pues ya te vas a mover el bote claro y por ejemplo esa idea estaba muy específica para hacerla con él no sería como que podríamos agarrar otro exponente tal vez pueda sugir otra idea con alguien más pero esa idea específicamente era con él si algún día se anima el general si nos estás viendo general ya está la rola pendiente queremos hacerla contigo oye de las nuevas propuestas hablando del urbano que es lo que te gusta hay algún artista que te guste sabes que me gusta lo que hace el Guayna el Guayna porque me da la impresión de que es bien old school bien rich bien de neta bien real no hay tanta producción la música es muy simple es muy callejero muy de neta o mínimo las primeras rolas que escuché de él que no he escuchado mucho no puedo hacer una crítica muy muy acertada pero lo que he escuchado a él me gusta mucho me gusta más que el otro lado que es más producido que siento yo es mi punto de vista personal es más pretencioso este menos musical bueno viene el 2021 ¿qué sorpresas preparas para tu público? sabes que el 2021 estreno disco probablemente en el primer quatramestre viene el disco nuevo y voy a seguir haciendo lo que he estado haciendo en esta pandemia que es improvisar lo que salga lo voy a surfear no voy a hacer muchos planes porque como está la situación luego si esos planes se pueden frustrar claro para que no entonces ahorita voy a sacar mi disco haya pandemia no haya pandemia pase lo que pase ya veré como en el camino lo voy moviendo voy a seguir haciendo radio que lo he estado escuchando mucho este año ¿donde? ¿donde? platícale estoy en hexa 5.7.3 tengo un programa de lunes a viernes con mi esposa que se llama el jonas y la picosa show eso mucha música vieja nueva nos la pasamos ahí surfeando por mucha música ¿no? ok plataformas digitales síganme en instagram que es arroba eljonasti y síganme en facebook que es jonas con z todos los que vivo con z y en spotify y en youtube que es con más con z ahí está toda mi música mis videos para que lo puedan ver y pues nada yo sigo aquí oye amigo ¿haces algo? un ritual entre 31 o no sabes que no solía hacer un ritual de ¿qué hacías? cuéntanos mi ritual era tomarme un 18 de cerveza jajajaja ¿esto para qué era? era nomás para empezar el año bien porque había muchas fiestas el próximo año para empezar un año contento ese era mi ritual oye está bueno está bueno en estos últimos dos meses este me puse el ejercicio y dejé de tomar un poco entonces este no sé si vayan a hacer 18 creo que nada más van a hacer como 3 o 4 jajajaja bueno por favor un mensaje de fin de año para todos los habitantes del mundo chava los señores que espero estén bien espero que dentro de esta dificultad que se nos presenta todos aprendamos a surfearla a día a día descubrir cómo es la mejor manera de vivir sin tener muchas expectativas sin tener este cosas premeditadas porque como les platico si es así nos vamos a frustrar todos entonces aprendemos a improvisarse perfecto muchas gracias como siempre un placer encontrarse un buen amigo un saludo un saludo y igualmente compadre que tenemos un montón de no verte un buen gusto verte y verte bien compadre si y verte bien compadre un saludo feliz año nuevo a todos los habitantes del mundo chava vaga un saludo 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 un saludo